... Ricardo Vergara, el día de la ingeniería en la Argentina y, bueno, inaugurando un monumento que tiene que ver con el ingeniero Bayofet. Bueno, sí, creo que si bien cada ingeniero que pisó nuestra tierra dejó su impronta, su granito de arena para que tuviéramos este desarrollo urbanístico tan importante y esta infraestructura que creo que pocos lugares, pocas ciudades de Argentina tienen una infraestructura similar a la de San Rafael. Evidentemente el ícono en la ingeniería, el referente, el pionero en el desarrollo urbano de San Rafael fue el ingeniero Bayofet. Por eso me parece que esta iniciativa de los ingenieros de homenajear con la inauguración o la puesta visual de un punto neurálgico de nuestro San Rafael, de este reconocimiento al ingeniero Bayofet. Me parece una muy feliz iniciativa. Así que, bueno, aprovecho también para saludar a todos los ingenieros y a su día y agradecerles en nombre de la comunidad sanrafalina el aporte profesional que ellos hacen y que, por supuesto, redunden beneficios para toda la comunidad, ellos a través de su trabajo nos dan seguridad, nos dan todo lo que significa la planificación y el desarrollo futuro de San Rafael. Así que son una pieza muy importante dentro de lo que es nuestra sociedad. El protagonista principal sos vos.